... Parece que las bajas se suceden en el Partido Popular. Si la semana pasada era Eduardo Zaplana quien anunciaba que dejaba la política para convertirse en consejero de telefónica para Europa, esta vez el siguiente en bajarse del barco ha sido el secretario general del partido, Ángel Aceves. En un comunicado y posteriormente en declaraciones a los medios de comunicación, Azeves ha anunciado que no continuará al frente de la Secretaría General a partir del próximo Congreso Nacional que se celebrará en junio. Y lo deja porque en su opinión ya ha cumplido su compromiso de cuatro años con Mariano Rajoy. El que fuera ministro con José María Aznar abandona su cargo, pero no sin destacar que durante estos años se ha dejado la piel por el PP y por sus ideas. Una labor que sin duda le ha agradecido el líder de los populares. Mariano Rajoy ha elogiado el trabajo de Ángel Aceves que ha calificado de extraordinario y leal. Atrás quedan ahora sus años al frente de los ministerios de Administraciones Públicas, Justicia e Interior, así como los delicados momentos a los que tuvo que hacer frente en 2004, cuando se produjeron los atentados del 11 de marzo. Sin embargo, todo indica que aunque el exministro pasará a un segundo plano, no se va a desvincular de su formación y de sus ideales, con los que ha asegurado sentirse muy comprometido. Gracias.